Roberto Urán, en la información del canal Caracol, bueno, Rigoberto, etapa fuerte la del día de hoy, usted sacando diferencias. Sí, es una etapa que se sabía que iba a ser muy dura, muy explosiva, y estas etapas así cortas suelen pasar muchas cosas. Rigoberto, lo intentó en la bajada, había que buscarlo también. Sí, se intentó en la bajada, pero bueno, al final era ya muy plano y bueno, la bajada tampoco era pues para hacer tanta diferencia. Pero se esperaba hoy esa situación con el contador. Sí, una etapa corta de estas siempre se presenta algo y es muy emocionante porque es muy corta, pero muy explosiva y puede pasar de todo. Y se cambió un poco, se vio que la general, pues, el anda adelante, se cambió un poco. Y se acertó usted con lo que fue ayer, ¿no? Se necesitó la sanción de los 20 segundos, que era lo más lógico y justo. Bueno, es una decisión que ha tomado y yo creo que es bastante justa, sí. Bueno, ahora tienen dos hombres fuertes, tanto Froome como Landa. Bueno, ahí habrá que esperar ahorita cómo van a manejar las cartas. ¿Puede ser que estéis todos más fuertes más motivados, tiene la debilidad del tiempo? No, no hay ninguna debilidad. Yo creo que hay etapas que te pasan factura, pero bueno, Indem nuevamente pues está más adelante. Quiere decir que está bastante bien y tiene un equipo bastante fuerte.